Hola, hoy les quiero hablar de un tema muy serio y preocupante que afecta a millones de usuarios de Windows en todo el mundo. Se trata del hackeo de Ccleaner, la popular herramienta de limpieza de Windows que ha expuesto los datos personales de sus clientes de pago. En este video conocerás qué medidas tomar, además te mostraré otras alternativas más seguras a Ccleaner. Ccleaner es una de las herramientas de limpieza de Windows más populares y descargadas durante años. Te permite eliminar los archivos basura, los rastros de navegación, los registros obsoletos y otros elementos innecesarios que ralenticen y comprometen el rendimiento de tu PC. Ccleaner también te ofrece la opción de pagar por una versión Premium que te da acceso a funciones adicionales como la limpieza automática, la actualización de software, el soporte técnico y la protección contra el malware. Sin embargo, resulta que esta versión Premium no es tan segura como parece, ya que Ccleaner ha confirmado que sufrió un ataque informático que expuso los nombres, las direcciones de correo electrónico, las direcciones de facturación y otros datos de sus clientes de pago. Este no es el primer incidente de seguridad que afecta a Ccleaner. En 2017, Ccleaner fue comprometido por hackers que plantaron malware en el software para espiar a millones de dispositivos. El malware recopilaba información de los usuarios y la enviaba a los servidores de los atacantes. En mayo de este año, Ccleaner fue víctima de una violación de datos masiva durante el hackeo de Moobit, una herramienta de transferencia de archivos ampliamente utilizada por organizaciones de todo el mundo. Gen Digital, la empresa matriz de Ccleaner y otras marcas de renombre como Avast y Avira, ha confirmado que los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad de esa brecha, comprometiendo así la seguridad de sus clientes. Es bueno aclarar que las versiones de 64 bits no se vieron afectadas por esta brecha de seguridad, solo la versión de 32 bits para Windows fue comprometida. La versión de Android tampoco se vio afectada. Otros incidentes también ocurrieron los años 2017, 2019, 2021 y ahora recientemente, así que es un poco difícil confiar en una empresa que ha sido hackeada en tantas ocasiones. Si eres usuario de Ccleaner, es posible que te preguntes qué hacer ante esta situación. Lo primero que debes hacer es comprobar si has recibido un correo electrónico de Ccleaner informándote de que tus datos han sido expuestos. Si es así, debes seguir las instrucciones que te den para proteger tu información. Si no has recibido ningún correo electrónico, puede que no haya sido afectado, pero tampoco puedes estar seguro. Por eso, te recomiendo que tomes algunas medidas de protección. Por ejemplo, cambiar tus contraseñas, revisar tus cuentas bancarias y estar atento a posibles fraudes o robos de identidad. También te aconsejo que dejes de usar Ccleaner y que busques otra alternativa más segura y fiable. Una de las alternativas que te puedo recomendar es Bleachbit, una herramienta de limpieza de Windows que ofrece una protección superior contra el malware y los hackers. Elimina los archivos basura, los rastros de navegación, los registros obsoletos y otros elementos innecesarios que ralentizan y comprometen el rendimiento de tu PC. También protege tu privacidad y seguridad al borrar de forma permanente y segura los datos sensibles que no quieres que caigan en manos de terceros. Es fácil de usar, rápido y eficiente. Puedes descargarlo gratis desde su página web oficial. También existe otro programa llamado Previsor. Es gratuito y limpia y protege tu PC y dispositivos de almacenamiento. Elimina los rastros de tus actividades pasadas y sobreescribe los datos borrados para evitar que puedan ser recuperados. Es fácil de utilizar, rápido y eficiente. Puedes descargarlo gratis desde su página web oficial. Espero que este video te sirva de ayuda. Si te ha gustado dale un like, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete al canal para no perderte ningún video. También puedes dejarme un comentario con tu opinión o cualquier duda que tengas. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.